Una mañana, una mañana rinda, corazón como una luz a mi se entregará Una mañana, una mañana rinda, corazón como una luz a mi se entregará Linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas que lo sientes en tu amor Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana rinda Como la flor, como el amor que siempre te da La flor, como la luz a mi se entregará Linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas que lo sientes en tu amor Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana rinda Como la flor, como el amor que siempre te daré Una mañana, una mañana rinda, como la flor, como el amor que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré